Amor, ya llegué ¿Quién es ese? No es lo que parece, te lo puedo explicar Es que es hijo de la gran... Shh, callate, él es el que nos paga el alquiler, el agua, la luz, prácticamente todo Ah, él es el que paga el agua, la luz, el alquiler y todo ¿Y esa quién es? Shh, callate amor, ella es la que cocina y lava Ah, perdoname amor, perdoname